On Namah Shivaya divinos amigos, hoy vamos a hacer un ritual de consagración a la vida. Como todos sabemos existe la ley del karma, la ley de acción y reacción, nadie se escapa a esa ley. Por lo que hoy voy a hacer un ritual precisamente para que tu consagres tu vida a la madre tierra y que nadie tenga el derecho de quitarte la vida, porque solo Dios, solo Dios, esa fuente poderosa de donde tu saliste y algún día tiene que regresar, es el dueño de tu ser. Nadie en este mundo tiene derecho de interrumpir tu proceso físico en esta encarnación. Este ritual me ha sido motivado por las olas de asalto, no tanto en mi país, en la República Dominicana, sino en todos los países. Como hay personas que tan fácilmente por obtener un beneficio económico, por un simple celular, te despojas de tu vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ritual de consagración y solamente necesita una hoja de papel, un lapicero morado. ¿Por qué un lapicero morado? Porque el color morado es el color de la transmutación del ser. Tú vas a buscar la imagen con lo que más te identifica. Si es Jesús, amén. Yo me identifico en este momento con mi Lord Shiva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a escribir tu nombre ocho veces. Y ocho veces vas a escribir el mantra Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Tú vas a escribir tu nombre y abajo Om Namah Shivaya. Tu nombre Om Namah Shivaya ocho veces. Los ingredientes que vamos a utilizar, vamos a utilizar tierra de la madre naturaleza. Nuestra amada, madre tierra. Vamos a utilizar ruda. Una planta muy poderosa que todos conocen. Vamos a utilizar la sal. La sal que tan armoniosamente produce nuestra madre tierra. ¿Y qué vamos a hacer? Primero vamos a ungir nuestras manos con un aceite que ustedes tengan. Puede ser sándalo, puede ser cualquier tipo de aceite, un aceite de consagración. Vamos a pasar incienso. Para limpiar cualquier energía que en este momento no esté acorde con nuestro propósito. Vamos a macerar todos, todos los ingredientes. Vamos a unir la madre tierra con la sal. Vamos a colocarle trozos de ruda. Es un ritual muy poderoso. Y le voy a decir algo. Este ritual precisamente es para que la persona que te quite la vida esté conectada contigo. Y hasta que esa persona no pague el haberte quitado la vida, esa persona no va a descansar. Esa persona no va a tener descanso. Esa persona no va a encontrar camino. Porque mucha gente hace cosas sin saber las consecuencias. Usted no sabe que si le quita la vida a una persona, usted tarde o temprano le va a quitar la vida. Sus hijos, su madre, cualquier persona que usted le quite la vida, tarde o temprano a la vez del calma le va a caer. O su hijo va a morir. ¿De qué le vale a usted hacer una fortuna o conseguir dinero matando a una persona? Si tarde o temprano a usted le van a matar un hijo, le van a matar su mamá, le van a matar su hermano. Que usted lo va a pagar. Porque usted no tiene derecho a quitar la vida a ningún ser humano. Entonces, vamos a macerar, vamos a macerar la tierra con la ruda, con la sal. Y le vamos a colocar un poquito de agua bendita. También puede colocar un poquito de agua de coco. ¿Por qué digo agua de coco? Porque es la agua bendita de la madre tierra. Vamos a colocarle también un poquito de agua de rosa. Y vamos a seguir macerando. Después vamos a coger un claver amarillo. Y vamos también a colocarlo. Entonces, esto lo vamos a hacer repitiendo el nombre de nosotros todo el tiempo. Nadie tiene derecho a quitarme la vida. La vida por esencia divina me pertenece. Y solo Dios sabe el día que a mí me toca dejar mi cuerpo físico. Y esto usted lo va a enterrar con este papel que tiene su nombre ocho veces. Con el mantra Onamashivaya. Y usted va a formar un pequeño triángulo así. Y esto usted lo va a enterrar debajo de un árbol o una maceta de planta que usted tenga en la casa. Pero prefiero que usted lo entierre debajo de un árbol. Y usted va a colocar todo esto y usted lo va a enterrar. Pero nadie debe saber el lugar donde usted lo enterró. Nadie. Usted está consagrando su vida a la madre tierra, a Dios. Usted en vida está decretando que nadie tiene derecho a quitarle la vida. Absolutamente nadie. Y que esa persona que le quite la vida está conectada con este ritual. Y que esta energía está ahí. Y que se va a activar el día que alguien a usted le quite la vida. Y a esa persona yo le aseguro que inmediatamente va a sentir que esa energía va a brotar de la madre tierra. Y esa energía va a ser fuerte. Porque usted está creando un elemental. Usted está creando una vibración antes de dejar ese cuerpo físico. Porque usted puede morir de una enfermedad. Usted puede morir por lo que sea. Menos porque alguien le quite la vida. Cuando usted haga esto, hágalo. Hágalo por favor un día jueves. A las 11 de la mañana y a las 11 de la noche. Y decrete. Yo diga su nombre. Decreto ante Dios. Ante todos los seres de luz. Que mi vida nadie me la puede quitar. Que en este momento yo me conecto con todos los seres de luz. Con la madre tierra. Con todas las entidades poderosas que están en todos los planos creados de conciencia. Para que esta vibración se forme. Que se forme este elemental. Que nadie pueda quitarme la vida. Y si mi vida me está arrebatada. Esta persona está conectada con este momento. Y esa persona que se atreve a quitarme la vida. Lo va a apagar en esta encarnación. No se va la próxima encarnación. Que así sea, así será. Porque lo es y así es. Kodois, kodois, adonai, cebolló. Entonces, usted va a hacer, si quiere hacer un on, amén. Si usted quiere hacer un on, amén, namasté. Pero si usted quiere hacer la cruz de Jesucristo, usted la hace. Y usted lleva esto y lo entierra con amor. Lo entierra con la fuerza. Y esto lo estoy haciendo. Porque no es justo, no es justo. Que en el mundo tantas personas estén falleciendo producto de un asalto. Producto de un robo, producto de una venganza. Hagan este ritual con amor. Y ustedes verán que nadie le va a quitar la vida. Y esto te digo a ti, mi vida, mi ser. A ti, porque tú también eres hijo de Dios. Pero no mates, no robe, no le quite la vida a nadie. Porque, ¿para qué te sirve robar? Si tarde o temprano, tú estás poniendo en riesgo la vida de tus seres queridos. Tu vida misma. Porque la ley del karma existe. Y la ley del karma, nadie. Oye, no hay fortuna que te libere de ella. Amén. Que así sea. Así será. Otra llambacan, ya llámase. Amén. Jario, chantio.